VALQUIRIA 1 ¡VALQUIRIA 7! ¡HAN ENTRADO! Loto, tu estando de locura, los deliraré ¡VALQUIRIA! 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 Y si holicínate los... ¡VALQUIRIA! ¡VALQUIRIA! ¡P方面 que te quiero! ¡No! ¡Cabine! ¡Reste alerta! ¡Viene una nave horca! ¡Avílsese! ¡Porque a hasta tu corazón! ¡Nos tenemos detrás! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay tiempo que perder! ¡No, no, no! ¡No, no, no!